Historias de éxito, el giro del psicólogo, la persona que tuvo que girar 180 grados para sacar adelante su negocio. Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 656. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, señoras y señores. De esto se trata este video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, pymes que están, pues, queriendo poner sus negocios en el Internet. Dan esa confianza súper importante a la hora de conseguir nuevos prospectos, ¿no? Y hoy estamos un lunes más, lunes 29 de marzo del 2021. Espero que arranquen con todas las ganas, con todos los éxitos que hayan planificado ya que no más van a hablar. Bueno, de hecho, les comparto que nosotros arrancamos ya la semana teniendo una reunión de trabajo y, pues, planteando cuáles son los objetivos de esta semana y qué es lo que nos proyectamos para cumplir, cerrar el mes de marzo, que sería el primer trimestre, y el resto de la proyección para el resto del trimestre, ¿no? El segundo trimestre del 2021. Y hoy, estando un lunes más, ya saben, les traemos historias de éxito, que es el giro del psicólogo. Y van a ver qué le pasó a este psicólogo que, pues, por cambiarse de ciudad, comenzó a no tener clientes y estaba ya desesperado y dio un giro y ahora le va súper, súper bien. Pero no sin antes, este, y por eso quiero dedicar el podcast, este podcast quiero dedicar a todas aquellas personas que en algún momento de su vida, pues, piensan que bajo sus conocimientos se dedican a algo, pero por alguna circunstancia, cambio de ciudad, cambio de alguna legislación en el país, tienen que cambiar o porque llegó una nueva competencia, en fin, tienen que dar un giro al negocio porque si no, pues, se estancan, ¿no? Esto es parte de las personas que estamos en el emprendimiento y los negocios, es parte de saber dar el giro importante en el momento indicado a la hora de, pues, si las situaciones no están bien, pues, darle un giro para que nuevamente, pues, podamos tener buenos ingresos y vivir de ello, ¿no? Así que, dicho esto, vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de katiaman.com, en la agencia tenemos, sobre todo, dos tipos de servicios importantes, digámoslo así, para aquellos que quieren capacitarse de su propia cuenta e, digamos, que implementar de manera personal todas las estrategias de marketing digital, está la academia. Y para otros, aquellos que quieran un seguimiento y una mentoría de parte de la agencia, pues, lo pueden hacer dentro de los servicios que nosotros tenemos e incluso el servicio de diseñar tu estrategia digital, que es uno de los servicios que ofrecemos, que vamos a ver un poco el implementar una estrategia de análisis diagnóstico, estrategia y plan de acción, es la metodología DEP que aplicamos para solucionar los casos. Y, de hecho, por eso auspiciamos este segmento dentro del podcast que es Historias de Éxito. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Como les decía, se trata de un psicólogo ruso que, pues, por cosas del amor tuvo que casarse y se fue a vivir a otro lugar que no hablaban ruso, sino español, ¿no es cierto? Entonces, pues, estaba trabajando ya varios años, ¿no es cierto?, él en su profesión, ¿no es cierto?, pero resulta que a él no le gustaba el tema este de solo, o sea, más bien dicho, él se enfocaba en la psicología, él era ruso, pero al momento de cambiarse por cosas del amor se va a un país donde hablaban español, pues, es un lugar diferente, él tenía 39 años, ¿no es cierto?, y no tenía mucha fluidez en el español. Así que, bueno, la pareja sí era, manejaba súper bien el español, hablaba el ruso, ella tenía esa facilidad, de hecho, por eso se conocieron, llegan a tener un hijo y, pues, ahí él decide ponerse él. Como era psicólogo, dice, bueno, me voy a poner aquí, en este nuevo país, en mi consultorio, pero, pues, le ingresan el primer mes dos clientes, invierte en publicidad, en AdWords unos 600 dólares, consigue un cliente, bueno, digamos que un potencial cliente en el cual le hace una visita, pero nunca regresa, invierte también en Facebook Ads e invierte unos 500 dólares, tiene muchas visitas, pero ninguna captación, pasan tres meses luego de lo que él ya se muda y, pues, comienza a desesperarse porque deja de tener ingresos y empieza a buscar este trabajo. Encuentra algunas ofertas, ninguna de ellas les llama la atención o son encargos en algunas cosas puntuales, pero no les sale, es un ingreso muy bajo. Y, bueno, para ello, o para completar el escenario de, digamos, de vida de esta persona, la pareja sí tenía un buen sueldo, trabajaba en una multinacional y económicamente con el ingreso de ella podían aguantar. Pero, claro, él se sentía mal porque él era económicamente activo, pero luego de este cambio él no podía generar los ingresos, ¿no? Así que, este, él quería tener sus propios ingresos, querían incluso hipotecar para una casa más grande y él quería, pues, él tenía para invertir 2.500 dólares en total, eso tenía para invertir. Entonces, bueno, en este punto, ¿qué se hace, no? Entonces, parte del análisis es indagar a la persona, al cliente, cuál es todo su escenario, qué nomás le está pasando, qué nomás, qué, digamos, fortalezas, debilidades tiene, esta parte del DAFO, también del diagnóstico. Y, pues, él tiene una, lo primero que se hace es, bueno, hacer una, como era psicólogo y solo tenía clientes rusos, obviamente, por su idioma, él decide montar una web, a ver si conseguía algunas sesiones por Skype para la gente de Rusia, pero a la gente no le genera mucho entusiasmo manejar la psicología a través del tema online, que esto a veces pasa en algunos negocios, ¿no? En todo caso, este, vuelven a, se vuelve a montar la web, ¿no es cierto? Y se enfocan en rusos que viven en el lugar donde él fue, radicó, ¿no es cierto? Y el primer mes consigue cuatro clientes, el segundo consigue cinco clientes, pero aún así no le salían a cuentas, eran unos clientes escuetos por ahí, que por ahí le pagaron algo, pero no había esa continuidad. Entonces, dijo, bueno, la idea era aquí replantear el tema. Esta estrategia de montar las sesiones por Skype no funcionaba, la gente no le gustaba mucho el tema online y para la consulta física habían de pronto muy pocos rusos en el país en el que él vivía. Así que, bueno, nuevamente regresar al DAFO, justamente a ver cuáles más son sus fortalezas, sus debilidades y, claro, una de las fortalezas importantes que él tenía es que él hablaba ruso, un ruso nativo. Así que, bueno, que el de clases de español eso no era factible porque no se le daba muy bien el español, pero sí que podía dar clases de ruso. Así que eso sí era factible. Entonces, se monta una nueva web con esta propuesta de valor, ya no de psicología, sino para dar clases. Y, bueno, nuevamente, cuáles eran los problemas, ¿no es cierto? La importancia aquí de virar, porque inicialmente decía, claro, yo como psicólogo lo que quiero es vivir de psicología, pero en el ambiente en el que él estaba, ni el mundo online funcionaba, ni había mucha gente rusa en su país, en el país en el que él comenzó a vivir, de habla española o de habla hispana, donde no funcionaba. Entonces, ahí había que pensar nuevamente, regresar al FODA, ver las fortalezas y qué se podía cambiar. Por eso el tema del giro, ¿no? Que inicialmente él era un psicólogo y obviamente la intención era que viva de la psicología y luego, pues, cambia a dar clases de ruso, ¿no? En todo caso, luego, después de implementar la web, se desarrolla una nueva campaña de Google Ads para conseguir. Y lo interesante es que el primer mes se consiguen 20 clases, ¿no es cierto? El segundo mes se consigue dar 30 clases, es decir, 30 personas. Y el tercer mes comienza a subir a 65 clases, el cuarto mes baja relativamente a 55 clases nuevamente. Pero él se da cuenta que el precio estaba muy bajo y que, claro, iba incrementando las clases, pero el costo no lo salía. Así que para, digamos, que descremar un poco a sus potenciales clientes, lo que hizo es subir el precio, ¿no es cierto? Para que pueda quedarse con aquellos clientes que realmente valoraban. Y esto se dio cuenta, ¿no? Que de 30 clases, bien dicho, el costo de 30 dólares por clase, él la subió a 50 dólares por clase. Así que, pues, él perdió en este, digamos que en esta estrategia de pricing, que también es parte ya de una estrategia de negocios más, ¿no? De marketing digital. Perdió 5 clientes, sí, pero ganó 7 con un precio más alto. Así que esta es la historia de caso que les hemos traído. Interesante dar de pronto un giro de tuerca, dependiendo si tu situación actual es diferente, como vimos en este caso, y a cosas externas que dependen de él. El nicho ya no era el mismo, no era tan amplio para el que se enfoque. El tema online no pegaba mucho en esta situación de dar los asesoramientos en la parte psicológica. Pero sí, una de las fortalezas que él tenía era el ruso y que se hizo un análisis de que la gente, sí había mucha gente que incluso este tema de dar clases online era más fluido que dar un coach psicológico a nivel online. Así que se decide hacer este cambio, ¿no? Darse cuenta también que aquí se implementa esta estrategia de pricing para conseguir clientes de pronto más calificados y que obviamente el costo hora represente, ¿no? Así que pues esto es parte de lo que se hace cuando nosotros implementamos estrategias de negocios y marketing digital haciendo un análisis de qué le pasó al cliente, luego haciendo el diagnóstico y luego implementando, en este caso, la estrategia de marketing que se utilizó fue Google Ads, obviamente el desarrollo de una web que convierta, que ponga de manera práctica cuál es su nueva propuesta de valor porque él giró y pues con eso se consiguió que esta persona pueda en este nuevo país siendo ruso y él hablando muy poco, pues que siga monetizando que es lo que él quería, ¿no? Así que, pues bueno, esto ha sido todo por hoy en el podcast. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, si les gustó este contenido, compártanlo para otras personas que les puede interesar. Ya saben, darles las gracias por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista de una persona que nos va a contar cómo está de complicado el sector hotelero acá en el Ecuador y yo creo que a nivel mundial por el COVID, ¿no? ¿Qué se puede implementar? ¿Qué estrategias de marketing digital se podría implementar para al momento que se reactive traer todos esos potenciales clientes? Lo veremos el día de mañana, así que les invito a que nos acompañen. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.